La Contraloría General advirtió retrasos y riesgo de ampliación de plazo, así como una posible afectación económica al Estado, en la obra de recuperación del local escolar número 1014-9 del poblado de Tongorrape, distrito de Motupe, en la provincia de Lambayeque. El proyecto tiene una inversión de más de 7.300.000 soles, financiados por reconstrucción con cambios. Según el informe de control concurrente que evaluó el periodo del 24 de febrero al 12 de mayo, la obra presenta un avance físico del 44%, a pesar que la ejecución debió concluir el 23 de abril último, situación que prorroga el inicio de las clases presenciales de 415 alumnos de los niveles de primaria y secundaria. Como maestra preocupada por los niños, los padres de familia preocupados por sus hijos, hubiésemos querido que al menos ya los módulos ya se hubiesen hecho realidad, porque así nos prometieron. Pero no tenemos ni módulos y la institución educativa paralizada en su construcción. O están por ahí algunos trabajadores que lamentablemente no se puede avanzar una obra así. Los motivos, las razones, particularmente a mí, podría decirles no me interesa. Lo que me interesa a mí es que esa obra se haga realidad, que mis niños vengan a sus clases. El retraso se debe a que la entidad de DIL demoró en absolver las consultas realizadas por el contratista respecto a la falta de planos y especificaciones técnicas del área destinada al plan de contingencia, donde se construirían módulos provisionales, donde los estudiantes deberían recibir sus clases hasta la culminación y entrega de la nueva infraestructura. Pese a ello, el contratista empezó la implementación de dicho plan, pero paralizó argumentando la falta de capacidad operativa debido al incumplimiento de pagos por parte del municipio. Por otro lado, se ha evidenciado que los trabajos se vienen ejecutando sin la presencia de los especialistas del plantel profesional ofertado por el contratista y la supervisora, situación que genera riesgos de no garantizar la calidad de la infraestructura. Mientras tanto, el informe ya fue comunicado al alcalde distrital de Motupe para que se adopten las acciones que correspondan.